Dos horas después podemos darnos cuenta amigos que las cochinillas han muerto y por qué digo que han muerto porque evidentemente ya no se están moviendo en la superficie de la hoja. Además si ocupo la punta de este palillo y yo empiezo a rascar donde estaban las cochinillas, miren, con qué facilidad se desprenden, por eso digo que ya están muertas. Si estuvieran vivas me costaría mucho trabajo podérmelas traer en la punta del palillo.